Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Muy alegre de poder compartirles esta compra que realicé en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 12 al 18 de junio. Les comento que esta semana algunas ofertas las realicé en la tienda y otras las realicé en línea. Esto porque algunos productos no los encontré en la tienda y de paso tenía un cupón de porcentaje y para poder utilizar extra books al momento de pagar y que esto no me afecte, mejor decidí aplicar ese cupón en mi compra en línea. Primeramente vamos a ver las ofertas que hice en la tienda y ya luego les muestro cuáles fueron las ofertas que hice online. Esperando que si ustedes tienen los cupones puedan aprovechar los especiales o si no adecuarlos de acuerdo con los cupones con los que usted cuenta. Así que vamos a dar inicio con esta compra. Esta semana tenemos una oferta donde participan selectos productos. Entre ellos tenemos productos de afeitar de las marcas Chic, Age, Bulldog. Tenemos productos online, tenemos selectos productos Philips, productos Nivea de afeitar que son para caballero. También selectos productos del cuidado personal de la marca Gillette, Allspace, Secret, Joe. Estos productos usted puede verificar en el circular cuáles son los que participan. Se puede guiar por medio del número de referencia de la oferta. Por aquí trataré de dejarles una imagen que nos han compartido en el circular de cuáles son los productos que participan. Usted puede combinar estos productos, gastar 25 dólares y al momento de pagar le van a dar su recompensa de 10 dólares en extra books. En esta ocasión yo decidí ir por los productos online, ya que esta semana la máquina roja me dio excelentes cupones para estos productos. De hecho, les comento que yo aquí mi plan era agregar 4 rastrillos online, pero a la tienda que fui nada más encontré 3. Entonces aquí les voy a dar el detalle de la compra. Estos productos en la tienda que yo visito tienen precio regular de 8 dólares con 99 centavos. Entonces dos de ellos me los cobraron a precio regular 8 con 99 y uno quedó a mitad de precio, serían 4 con 49. En los tres el total a pagar son 22 dólares con 47 centavos. Aún me hace falta para llegar a la cantidad de 25 dólares. Así que decidí agregar esta crema de afeitar Age de 7 onzas. En la tienda que yo visito tiene precio regular de 3 dólares con 79 centavos. Así que en los cuatro productos el total a pagar son 26 dólares con 26 centavos. Como les comento, recibí cupones de la máquina roja para productos online. Recibí dos cupones de 8 dólares en la compra de dos. Uno de ellos me dice que es específicamente para los productos online, pero también recibí otro cupón que me dice 8 dólares de descuento en la compra de dos productos Beauty 360. Al escanear estos productos con la aplicación de CVS me mostró que aplicaba también ese cupón y en efecto al momento de pagar se aplicó. Entonces ahí fueron 16 en descuento. Adicional les comento que recibí otro cupón de la máquina roja de 4 dólares en un producto online. En esta ocasión ese cupón de 4 dólares se ajustó a 2 dólares con 37. Para lo que es la crema de afeitar Edge de 7 onzas, el día de hoy domingo en la aplicación de CVS nos dieron un cupón manufacturó digital de un dólar. Así que mi descuento son 19 con 37. Luego de ello toca pagar 6 dólares con 89 centavos, pero recibe 10 en extra box por gastar 25 en productos participantes. Luego de ello la compra queda gratis más una ganancia de 3 dólares con 11 centavos. Acá lo que yo hice fue una combinación de ofertas ya que recibí un cupón de la máquina roja para productos de afeitar, pero a continuación les muestro la siguiente oferta. Como siempre me gusta dárselas de forma individual ya que no a todos nos dan los mismos cupones la máquina roja y de esta forma usted puede adecuar y ver si le conviene o no realizar el especial. En la siguiente oferta aquí están participando selectos rasvíos de la marca Gillette y Venus y también se incluyen las cremas preparadas. Estas que participan usted las verán marcadas en la tienda en promoción. Compra un producto lleva uno al 50% de descuento. La oferta viene acompañada de dos opciones. La primera es si usted compra dos productos le regresan 3 en extra box y la opción número 2 es si usted compra tres productos le regresan 8 en extra box. El límite de esta oferta son 8 dólares en extra box por tarjeta. Así que aquí hay que elegir cuál de las dos opciones. Yo aquí elegí hacer el máximo de la oferta agregando tres productos para ganar 8 en extra box. Aquí están participando estas cremas de afeitar Gillette Foamy de 11 onzas. En la tienda que yo visito tienen precio regular de 4 dólares con 19 centavos. Así que dos de ellas me las cobraron a precio regular y una mitad de precio serían 2 con 10 centavos. En los tres productos el total a pagar son 10 dólares con 48 centavos. Para el producto no hay cupón manufacturero así que paga la cantidad de 10 con 48. Recibe 8 en extra box ya que está comprando tres productos. Luego de ello la compra le queda por 2 con 48 o haciendo cada uno de ellos a 82 centavitos. Acá si ustedes tienen cupones de la máquina roja que aplique a esos productos lo pueden combinar. Como les comento yo aquí combine estas dos ofertas. La de gastas 25 para recibir 10 y la de las cremas de afeitar Gillette. Ya que recibí un cupón de la máquina roja para productos de afeitar. Así que iniciamos con la matemática. En los tres rastrillos Gunline son 22 con 47. Le sumamos la crema de afeitar Edge. Precio regular 3 con 79 y las Gillette dos de ellas precio regular 4 con 19. Una mitad de precio 2 con 10. En las tres son 10 dólares con 48 centavos. Ya en los siete productos mi total a pagar son 36 dólares con 74 centavos. Aquí nada más apliqué el cupón manufacturero digital de un dólar para la crema de afeitar Edge. Ya para las Gunline apliqué los dos cupones de 8 en 2 y el cupón de 4 dólares que como les comento se ajustó a 2 dólares con 37 centavos. Y el cupón que recibí de la máquina roja para productos de afeitar es de 6 dólares en la compra de 30 dólares en cualquier producto de afeitar. Así que aquí mi descuento fueron 25 con 37. Me tocó pagar 11 dólares con 37 centavos. Pero recibí 10 dólares en extra box por gastar 25 dólares en los productos Gunline y el producto Edge. Y por comprar las tres cremas de afeitar Gillette me regresaron 8 en extra box. Así que fueron 18 dólares en recompensa. Luego de ello toda esta compra me quedó gratis más una ganancia espectacular de 6 dólares con 63 centavos. Entonces aquí les dejo estas ofertas combinadas por si tienen cupones allí de la máquina roja y desean realizarla. Pero continuamos. Otra oferta que también realicé es la de los cosméticos Covergold que sin dudarlo esa es la oferta Boom de esta semana porque nos están quedando gratis y con ganancia. La oferta es que al comprar tres cosméticos usted recibe 10 en extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Bien, en esta ocasión yo aquí decidí agregar dos Covergold Glian Classic Color, el Blush. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de 7 dólares con 99 centavos. Para completar agregué una máscara de pestaña Covergold Professional. Tiene precio regular de 7 con 29. Prácticamente en los tres cosméticos mi total a pagar son 23 dólares con 27 centavos. Para estos productos en la página de Coupons.com el día de hoy domingo nos dieron cupones para imprimir. Nos dieron cupones de 4 dólares para el cosmético Covergold que es para el rostro. Por aquí trataré de dejarles una imagen. Yo imprimí dos de esos cupones. No le saquen copia a los cupones. Estos son cupones legítimos. Aquí siempre me gusta mostrarles el código de el cupón. Usted al momento de ingresar a la página de Coupons.com imprime el primer cupón. Luego carga nuevamente la página. Manda imprimir el segundo cupón. Bien, entonces ahí son 8 dólares en los cupones para el cosmético que es para el rostro. Y para el cosmético que es para el ojo también nos dieron un cupón de 4 dólares. Así que en cupón manufacturero son 12 en descuento. El día de hoy domingo la máquina roja nos está dando un cupón misterioso espectacular con valor de 5 dólares en un cosmético Covergold. Adicional yo recibí el cupón de la máquina roja de 6 dólares de descuento en una compra de 20 dólares en cualquier cosmético Covergold. Así que mi descuento fueron 23 dólares. Luego de ello me tocó pagar nada más 27 centavos pero regresaron 10 en extra books luego de recibir esa recompensa. Esta compra quedó gratis más una ganancia espectacular de 9 dólares con 73 centavos. Así que más que satisfecha con esta oferta de los Covergold. Y por último aquí en la tienda hice la oferta donde participan selectos productos. Tenemos dos opciones para realizar el especial. Si gastamos 30 dólares recibe 10 en extra books y la opción número 2. Si gasta 45 dólares recibe 15 en extra books. El límite de la oferta son 15 dólares en extra books por tarjeta. Yo aquí hice el especial gastando 30 para recibir 10 y decidí agregar lo que son los pañales pull-ups. Estos jumbo packs. Esta semana están en promoción a 2 por 23 y agregué mi paquete de bounty de 6 rollos que equivale a 9. Esta semana están en promoción a 9 con 99. Así que prácticamente en los tres productos el total a pagar son 32 dólares con 99 centavos. En la aplicación de CVS hay cupón manufacturero digital de 25 centavos para el paquete de bounty. Ya para los pull-ups apliqué cupón manufacturero que recibimos en el libro de SmartSource del 5 de junio. Aquí les muestro el cupón. Es con valor de 3 dólares en un producto. Di dos de estos cupones así que fueron seis en descuento. Adicional recibí cupones de la máquina roja. Uno de tres en dos para paquetes jumbo de pañales pull-ups y también recibí un cupón de dos dólares de descuento en una compra de 10 dólares en los productos bounty. Aquí aplica perfectamente bien ese cupón ya que en la tienda que yo visito aplica la regla del 98 por ciento. La regla del 98 por ciento no afecta a los cupones. En esta ocasión donde nos afectan es en la oferta en el aspecto que tenemos que gastar los 30 dólares exactos o los 45 dólares ya que hay en ocasiones hay personas que se confunden un poco sobre todo quienes vienen comenzando a aplicar cupones. Entonces aquí en conclusión el descuento fueron 11 con 25. Luego de ello me tocó pagar 21 dólares con 74 centavos. Me regresaron 10 en Extra Books por gastar 30 en productos participantes. Luego de ello la compra me quedó por 11 con 74 o haciendo cada producto a 3 dólares con 91 centavos. Pero aquí al pagar yo escaneé mi recibo con Ibota. Ibota me regresó un dólar ya que por cada paquete jumbo de pañales pull-ups están regresando 50 centavos. Así que al final se puede decir que luego de ese reintegro la compra quedó por 10 con 74 lo que son los tres productos. Algunas personas me han comentado que tienen reembolso en Pursuit World para estos productos pull-ups. Yo no tengo este reembolso entonces ahí nada más para que ustedes verifiquen sus cuentas. Ahora aquí les quiero mostrar el precio final de la compra y ya luego les muestro el recibo. En todos los productos el total a pagar son 93 dólares. Se aplicó un total en cupones de descuento 59 con 63. Me tocó pagar 33 dólares con 37 centavos. Recibí 38 dólares en Extra Books de las cuatro ofertas. Escaneé mi recibo con Ibota. Ibota me regresó un dólar por la compra de los dos pull-ups. Así que fueron 39 dólares en recompensa. Luego de ello toda esta compra me quedó gratis más una ganancia de 5 dólares con 63 centavos. Ahora sí permítanme acá les muestro el recibo. Les comento que en esta ocasión hice dos transacciones y fue que al momento de pagar se me quedó ahí en el carrito la crema de afeitar Edge y ya luego que la pagué entonces se me imprimió ahí el Extra Books de 10 dólares ahí por andar de despistada. Vale más que fue esa oferta porque si hubiera sido esta de los pull-ups con el Bounty. Ay, 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 sí que no me hubiera ido nada bien. Tenemos aquí lo que son los dos pull-ups a 2 por 23 dólares. Luego tenemos el Bounty a 9.99. Tenemos las tres Gillette Foamy. Dos de ellas precio regular, una al 50% de descuento. Luego tenemos los tres productos Goonline. Dos de ellos precio regular, uno a mitad de precio. Luego se muestran aquí los cosméticos Cover Gold. Dos de ellos a 7.99 y uno a 7.29. Aquí no se muestra la crema de afeitar Edge porque como les comento allí a mí se me pasó darle a escanear el producto y bueno al final lo pagué en otra transacción. Luego aquí tenemos los cupones aplicados, los tres cupones de 4 dólares que di para los Cover Gold, los cupones de 3 dólares de los pull-ups y el único cupón manufacturado digital de 25 centavos para el Bounty. Luego tenemos los cupones de la máquina roja, los dos cupones de 8 en 2 que les comento, que uno dice que es para los Vibri 360 pero está calificando este producto Goonline y tenemos el otro cupón de 8 en 2 Goonline. Luego tenemos el cupón de 6 en 30 en productos de afeitar, el cupón de 6 en 20 en los cosméticos Cover Gold, el cupón misterioso de 5 dólares de los Cover Gold. Aquí como les comenté el cupón de 4 dólares de los Goonline se ajustó a 2 dólares con 37. Luego tenemos aquí otros cupones de la máquina roja, el de 3 en 2 productos pull-ups y el cupón de 2 dólares de descuento una compra de 10 dólares en productos Bounty. Aquí lo que yo hice fue que role un total de 30 dólares en Extra Box. Me tocó pagar 58 centavos, ya con los impuestos fue esta cantidad. Ahí utilicé una gift card para pagar, pero acá les muestro donde me dieron en esta ocasión 10 en Extra Box. Este fue por comprar los 3 cremas de afeitar, las Gillette Foamy. Ahí está el Extra Box. Y también acá les muestro donde me dieron 10 dólares en Extra Box por hacer la oferta de gastar 30 dólares en productos participantes. Entonces, aquí hay 28 dólares en Extra Box. Quedan al pendiente 10 de los productos Goonline y los productos Edge. Donde aquí les muestro que pagué allí la crema de afeitar Edge. Se aplicó el cupón digital de 1 dólar. Ahí el subtotal quedaron en 2,79. Ya con los impuestos fue esa cantidad. Y ahí se ven ya los 10 dólares en Extra Box. Entonces, aquí está. Al final del día están los 38 dólares en Extra Box que yo esperaba recibir de esta compra. Entonces, al final del día quedó gratis y con ganancia. Ahora aquí les voy a dejar el vídeo de la compra que hice online. Es algo corto por si gustan verlo ya de una vez. Y muy bien, aquí les estaré compartiendo estas ofertas que estaré realizando online. Esto aprovechando que tengo un cupón de 32% de descuento en mi siguiente compra. Este cupón de porcentaje aplica a los productos que están a precio regular. En esta ocasión, si usted tiene el cupón, quiere realizar compras online, lo puede hacer. Lo único que se le recomienda es que lo haga con productos que le requieren comprar. Como por ejemplo, compra dos productos, recibe 5 en Extra Box. Ya que este tipo de ofertas en línea no le afecta el uso de cupones. Ya si usted quiere hacer ofertas de gasta, por ejemplo, gastas 25 para recibir 10 en Extra Box, va a aplicar cupones. Se le recomienda que mejor vaya a la tienda porque en línea tiene que gastar en este caso los 25 dólares luego de aplicar cupones. Bien, daremos inicio. Una de las ofertas que les estaré compartiendo que voy a realizar en línea. Este especial no está anunciado en el circular, pero si ustedes vienen a cbs.com, aquí lo encuentran. Es en los cosméticos de Cician Formula. Aquí les quiero mostrar la oferta. Nos dice que al comprar dos cosméticos, usted recibe 10 en Extra Box. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Yo aquí en lo particular tengo agregado ya en el carrito, esto para adelantar un poco allí. Tengo agregado estos productos de Cician Formula que son en base a coco. Tienen precio regular de 7.50. Aquí les estoy mostrando dónde estoy aplicando el cupón de 32% de descuento en mi siguiente compra. Aquí me está descontando 4 dólares con 86 centavos. Ya que como les comento, el producto tiene precio regular de 7.50. En los dos son 15.18. Le calculamos ese 32%, descuenta 4.86. Al final voy a pagar 10 dólares con 32. Me van a regresar 10 en Extra Box. Luego de ello, la compra me queda por tan solo 32 centavos. O haciendo cada cosmético a 16 centavitos. Aquí como les comento, yo voy a estar utilizando Extra Box al momento de pagar y no me va a afectar el que me esté descontando eso, el porcentaje. Otra oferta que también voy a aprovechar a realizar en línea es la de los cosméticos Maybelline. Esta oferta es que al comprar dos cosméticos recibes 7 en Extra Box. El límite de la oferta es uno por tarjeta. Aquí se nos excluyen las sombras individuales y los Baby Lips. Aquí yo estoy aprovechando agregar los cosméticos que me gustan de los productos Maybelline, que son los Blush. En línea tienen precio regular de 5.99, así que por dos son 11.98. Acá les muestro que el 32% de descuento me está descontando 3 dólares con 83 centavos. Así que luego de ese descuento, me va a tocar pagar 8 dólares con 15 centavos, pero me estarán regresando 7 en Extra Box. Luego de recibir la recompensa, la compra me queda por un dólar con 15. Si lo dividimos entre los dos productos, cada uno de ellos me queda a 57 centavitos. Entonces prácticamente estas son las dos ofertas que voy a realizar en línea. En este momento, como les comento, aquí yo voy a estar utilizando Extra Box al momento de pagar. El envío me estará quedando gratis, ya que tengo el Care Pass y estos productos califican para el envío gratis. El total en este momento son 18.47. Yo aquí voy a rolar lo que son alrededor de 15 dólares en Extra Box. Aquí tengo este de 2.85. Voy a rolar los que ya están próximos a expirarse. También aquí voy a rolar estos otros 5. Y vamos a buscar otro para ver que se expire ya luego. Voy a rolar este otro de 8. Entonces serían básicamente 15 dólares con 85 los que estoy rolando aquí en Extra Box. Así que me va a tocar pagar 2 dólares con 62 centavos. Si yo hago esta oferta en la tienda, no se me recomienda utilizar Extra Box porque en la tienda el porcentaje se descuenta al final. Voy a pagar y ya luego aquí les quiero mostrar dónde ya está el resumen, dónde adquirir lo que son estas dos ofertas. Ya al final del día pagué 3 dólares con 55 ya con los impuestos. Ahí utilicé una tarjetita de regalo para pagar esa cantidad. Cuando me llegan los productos o para darle seguimiento a esta compra, les estaré dejando actualización en el área de comunidad aquí en YouTube. O si ustedes ingresan a la página web de maximizandotusahorros.com, allí donde yo les dejo lo que es la compra, ahí también yo les actualizo lo que es información cuando les comparto ofertas que realizo online. O si tengo alguna oferta que tengo algún Extra Box o alguna, cómo decirles, que me quedó pendiente alguna recompensa. Ahí yo siempre se las actualizo. Así que muy bien, esta ha sido mi compra de esta semana en lo que es la farmacia de CVS. Espero ustedes puedan aprovechar los especiales. Si vienes comenzando a aplicar cupones y te gustaría saber un poco más acerca de cómo cuponear en esta tienda, yo te animo a que vayas a la lista de reproducción de este canal. Allí vas a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Ahora sí, yo me paso a despedir. Cuídense mucho. Tengan todos un hermoso y bendecido inicio de semana. Hasta pronto.